¡Muy buenas tardes, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege! Y hoy tenemos un montonazo de vídeos, así que iré muy al grano. Por supuesto, pediría un buen retito de 4.000 likes para continuar con toda esta infamia de vídeos a tope cada vez que sacan nueva temporada. Y obviamente, si no estás suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte? ¿Por qué? Porque en este caso, las suscripciones han bajado bastante. Y obviamente, pues eso no. Bueno, compañero, quiero llegar a 500.000 suscriptores. ¿Se podrá? Pues no lo sé, ¿verdad? No sé hasta cuándo llegará el cupo de hispanohablantes que oficialmente ven Rainbow Six Siege y todas esas vainas, la verdad. Pero bueno, gente, vamos a ir a ver el vídeo de todos los cambios secretos de la temporada High Caliber. En este caso, la nueva temporada del año 6, temporada número 4. ¿Vale? Vamos a poner tanto cambios secretos que no se han dicho como cambios que sí se han dicho. Esto va a ser el típico vídeo de todos los cambios de la nueva temporada, pero sumándole los cambios que nunca se dicen, pero ahí están. Así que, ¡vamos allá! El primer cambio, en este caso, creo que es secreto porque no lo han dicho. Y de hecho, no lo comentaron siquiera en la presentación que tuvimos con Ubisoft España. Es el tema de lo que estáis viendo. Los personajes ahora en el tema del menú, es decir, la sección de agentes, están mucho más detallados. Están mucho más currados. Parecen más realistas. De hecho, estaréis viendo una pequeña presentación de alguno de ellos y vais a ver que a nivel visual han cambiado. Se les ve mucho más realistas. ¿El por qué o el qué han hecho exactamente para tal? No lo sé. Pero sí es cierto que queda bastante guay, la verdad. Personalmente me gusta mucho. De hecho, en cuanto lo vi la primera vez, dije... Digo, Pablo. Pues además, digo, Pablo, digo... Creo que se ven mucho mejor. Digo, ¿qué demonios han hecho? Digo, esto no nos han comentado nada. Son esos pequeños minicambios, ¿vale? Que a ver, tampoco te va a servir para... ¡Uh! Me ha resuelto la vida. No. Pero oye, es un detallito. La verdad, es el tema de que se ven mucho mejores. Hay algunos que dices... ¡Wow! Por ejemplo, el de Fuce, en cuanto lo veis, vas a decir... ¡Hostias! En plan, sí que parece del típico juego así. Típico. Yo qué sé. Es como que es súper realista. Pues igual, ¿vale? Cambios más, bueno, insignificantes en ese sentido, ¿no? Porque es algo más visual y, bueno... La gente se va a dar cuenta, como en la anterior temporada, ¿no? Da igual que el tema de los iconos que cambiaron a ser un poco más feos. Pero en este caso, el tema de los operadores han pasado a ser bastante más chulos, la verdad. Me gusta. Cambio bonito, visualmente aceptable. Un cambio bastante significativo. Y la verdad es que bastante guay. Aparte de, bueno... Lo que estáis viendo, el tema de los menús, esto, de eso. Eso lo iremos. Es el tema de la brújula. Cuando os estuve comentando a Pablo, me dijo que era demasiado grande. Pero bueno, creo que tiene que ser así porque si no, no nos enteraríamos de toda la información, ¿vale? Como veis, hay varios colores. Hay un azul arriba, un gris en medio y otro azul exactamente del mismo color que el de arriba, pero abajo. Y luego ya, en la parte inferior, tenemos una zona en negro. Vale, vamos a empezar por lo facilito. La zona en negro significa que son objetos o cosas o pings que están justo detrás nuestra. Como veis, aquí tenemos la bomba. Pues bien, si nos damos la vuelta, ahí aparece como que está detrás nuestra, ¿vale? Eso es para hacernos indicar, en este caso, todo mucho más fácil de dónde están cada tipo de cosas. Ya sea las bombas, los pings, lo que sea, ¿vale? Que esté marcado. Como veis, ¿por qué la bomba de B y la de A están en el gris? Pues bien, lo que está justamente en esa franja del medio, ¿vale? En esa franja gris, es lo que está en nuestra misma planta, ya sea los pings, las bombas, lo que sea, ¿vale? Yo ahora mismo pongo un pin aquí arriba y como sigue estando en la misma planta, ¿vale? Porque no deja de ser la misma planta, seguirá estando en el mismo recuadro. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Cuando nosotros subimos las escaleras, aquí ven las escaleras, sí, pero ya no. Es caramelo, lo que te queda para aprender. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esos pings cuando nosotros subimos de planta, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, aquí y de repente pasa a estar en el lado del medio. Mira, por ejemplo, las bombas. Ya ha pasado y mira este. ¿Veis? ¿Por qué ahora es así? Pues para literalmente identificar mucho más fácil en qué planta está cada cosa, ¿vale? Como veis, está justo en el acedulito de abajo, para indicar que está justo en la planta de abajo. Si hubiese una tercera planta y marcásemos la tercera planta, pues va a ser exactamente igual. Por ejemplo, he marcado justamente aquí. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues aquí tenemos que la bomba de A y B están en gris porque es nuestra misma planta, pero el pin 1, que está justo en la planta de arriba, está justamente en la de arriba. La verdad es que es bastante guay. No sé qué os parece a vosotros todo esto. Personalmente me gusta y mucho. Pero obviamente me va a tardar un poquito en acostumbrarnos. Otro detalle es que han cambiado mucho de la información que tenemos en pantalla. Como por ejemplo, ya no hay tanto texto. Ahora todo es mucho más visual. Todos son, como veis, temas de animaciones. Todos son... Ahí lo tenemos. ¿Veis? Todos son logos. Han quitado el tema de presión natal. No, no, literalmente. Son todos, como estáis viendo, logos. Para todos lados. Ya sea, para saltar, para tirar C4s, para poner habilidades. Son mil cosas. Obviamente, como estáis viendo arriba, el tema del marcador ha cambiado. Bueno, ahora ya no es azul y naranja, sino que ahora es azul y rojo por defecto. Y ya no es un atacante de defensores, sino que es tu equipo y oponentes. Tal cual. Ahora bien, el tema del color se puede cambiar. ¿Dónde? Pues bien, vamos a opciones, vamos a accesibilidad y lo pones justamente aquí. ¿Vale? Esto lo han hecho para el tema del autonismo tal y cual. Podemos ponerlo azul o naranja. Y el tema del color del equipo contrario podemos ponerlo en rojo o en azul. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Yo de normal, si te digo la verdad, el tema del rojo me mola muchísimo. Pero realmente estamos muy acostumbrados a ver este. Defensores naranja y atacantes en azul. Pero bueno, tendremos que acostumbrarnos. Y es lo que hay en este sentido. Como veis, el tema del hud ha cambiado. El tema de la vida ya no está abajo ahí a la izquierda, muy pegado al medio. Tal cual, no está abajo a la izquierda como tal en la esquina. Igual que el tema de la vida. Como veis, ha cambiado. ¿Vale? Tenemos por aquí el tema de... Pues se ven perfectamente las balas que tenemos. Pues más de lo mismo. El tema de las habilidades salen todas. El tema de... Está todo bastante guay. Hay gente lo han hecho muy, muy bien. Pero bueno, pasamos al siguiente cambio. Por fin ha llegado el Elite. O mejor dicho, la customización de los Elites 2.0. Y la verdad que estoy muy, muy contento con el resultado. Como estáis viendo, ahora mismo las pantallas o todo el tema de las tarjetas son en grises. ¿Por qué? Porque podremos ponerlos del color que nos dé la gana. Lo han hecho muy estilo Apex. ¿Vale? En el sentido de que... Bueno, vamos a verlo justamente. ¿Vale? Vamos a equipamiento. Vamos a justamente apariencia. Y mirad aquí lo que ocurre. Aparece accesorio de cabeza. Uniforme. Celebración de victoria. Retrato de agente. Y fondo de tarjeta. Esto me refiero con el tema de los colores. ¿Veis? Antes aparece... Mejor dicho, este es el básico. Este sería el amarillo de Elite. Este aún no está cargado. ¿Vale? Tened una cosa en cuenta. Es que nosotros esto lo estamos probando obviamente mucho antes de que salga oficialmente y todo eso. ¿Vale? De hecho todavía queda cosa de un mes. ¿Vale? Pero bueno. Este sería como el color que te iban a dar en el Battle Pass. No es amarillo. ¿Vale? O eso creo. Ya que por ejemplo, si os da cuenta. Tanto este que pone azul como este que pone GR6 Season 4 Winter de invierno. Este es el mismo color. ¿Vale? Pero bueno. Es porque aún no lo han cargado. Pero bueno. Espero que vosotros hagáis una idea de que se podrán poner los colores de que... Bueno. De los que tengáis. De token en Battle Pass o compres. Lo que sea. ¿Veis? Podemos poner nosotros en amarillo. Ahora si nos ponemos aquí a esta sección. Aquí lo deberíamos tener. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Pues aparece justamente la tarjeta en amarillo. Más cositas. El tema de accesorio de cabeza. Le podemos poner lo que nos dé la gana. Pero tal cual. Por ejemplo. Vamos a ponerle nosotros este de Escocia. ¿Vale? Pues bien. Como estaréis viendo justamente por aquí. ¿Vale? Se lo ha cambiado la... En este caso el accesorio de cabeza. El uniforme. Que no nos gusta el que tengamos. El que tiene de élite. Pues se lo quitamos. Igualmente. Podemos ponerle. Si en este caso tenemos un élite. Podemos ponerle la animación de élite. ¿Vale? Que directamente sería este de aquí. Le acabo de dar. Para que vosotros veáis como se ve. Justamente con esta skin que acabo de poner. ¿Vale? Esta sería la skin de élite. Me han dicho la animación de élite. De Sledge. Que es. Pues la que es. ¿Vale? Sin embargo. Podemos poner todo lo que nos dé la gana. Tanto el accesorio de cabeza que queramos. Uniforme que queramos. Y el accesorio. O sea. Perdón. Y la animación que queramos. Pero todo. ¿Veis por aquí esto? Seguramente. ¿Vale? Hay animaciones que se puedan comprar. Las piedras conseguir o lo que sea. Que no tengan por qué ser. En este caso. Solo de élites. ¿Vale? Porque como veis. Aquí hay bastante hueco para muchas. ¿Vale? Para muchas animaciones. Así que esto abre un gran campo. En el sentido de que. Literalmente. Podemos hacer mil celebraciones de victoria. Tal cual. ¿Vale? Otro es el retrato de la gente. Que en este caso. Es la carta que queremos que se vea. ¿Vale? Que queremos que se vea la normal. Pues este. Que queremos que se vea. El de. El del élite. Pues este. Que queremos que se vea el de Halloween. Pues se pondría otro. ¿Vale? Como veis. Podríamos ponerlo al que nos dé la gana. Este sería el. Bueno. La customización de élite 2.0. ¿Vale? Que está muy muy guay. Y obviamente esto se podría hacer con todos los personajes. Obviamente he cogido a Sledge. Porque es el que más cositas tiene. ¿Vale? Pero en este caso. Thor. Pues no tendrá de momento nada. ¿Vale? Ponemos accesorio de cabeza. Y no tiene ninguno. ¿Vale? Como estaréis viendo justamente por aquí. Vamos a ver si se carga. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Pues no tiene ninguno. Pero esto es que guapa es. Uniformes. Más de lo mismo. ¿Vale? Como notas. Actualmente no tenemos ninguno. De hecho. Como estáis viendo por aquí. Esto todavía no lo han puesto bien. Porque esto es como si fuera una pre-alfa. De lo que vais a ver próximamente vosotros. Porque hasta que no salga el día 9. En el TS. Como nos dé absolutamente la gana. En este caso. Estos de aquí no los tenemos. Porque solamente son fondos de tarjeta. Que aún no tenemos. ¿Vale? En plan. Estos son los que tenemos en propiedad. Los que tenemos nosotros. Y eso es lo que están disponibles para comprar. Para que te toquen en Battle Pass. Y etc. ¿Qué os parece el tema de la personalización 2.0? Todo esto. A mí me encanta. Un cambio bastante interesante. Y bastante fuerte. Para esas Valkyrias Main. Para esa gente que escondía trampas fuera. Del tema de. Bueno. Tema de cámaras y tal. Es que ahora mismo. Cuando tú tiras cualquier tipo de dispositivo. Fuera a la calle. Se desactiva a los 10 segundos. Como vais a ver. Perdiendo la señal. ¿Vale? Podremos utilizarlo. Podremos hacer lo que nos dé la gana con ellos. Pero cuando pasen esos 10 segundos. Perderemos la señal. Y aparecerá justamente esto de aquí. Adiós. Se quedó sin wifi. Obviamente sí. Podemos cogerlo. Porque como tal no está destruido. Pero tendremos que volver. Obviamente para que nos detesten. ¿Vale? Si no pues nada. Y tendremos que tirarlo. ¿Vale? Igualmente vamos a ponerlo por aquí. Poner a las 3 para que vayamos. A ver como aparecería abajo cuando se rompen. Ahora tenemos. 2. 1. Se acabó. Se acabó. Y se acabó. Todas desactivadas. Esto obviamente afecta al tema de las cámaras a prueba. ¿Vale? Que se ponen fuera. Las cámaras de maestro. Es decir. Cualquier tipo de dispositivo. En este caso de cámaras. Según los comentarios. Que se pusiera fuera en el exterior. ¿Vale? Así que adiós a esas personas que tiraban cámaras fuera. Para pillar información. Ya. No más. Dato añadir aparte. Esto también ocurre. Tanto con los drones hackeados de Mozilla. Al salir afuera. Ahora son 10 segundos en lugar de 3. Tanto como el drone de Echo. Es decir. Yokai. El drone de Yokai se sale a la calle. En vez de tener 3 segundos como de costumbre. Ahora tendrá 10 segundos en los que hacer cosillas. Los defensores ahora contarán con la ayuda de un contador de drones destruidos. En la fase obviamente de defensa. Por lo que en el momento que se destruye un drone. Te pondrá los drones que hay destruidos en total. Así que bastante útil para aquellos que bueno. Quieren jugar a esto de forma más competitiva sinceramente. Meten el cambio. O mejor dicho. El bufeo. A las cámaras antibalas. Ahora actuarán como si fueran una torretilla. Más o menos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque puede disparar de forma infinita. Tiene un pequeño cooldown entre disparo y disparo. Pero bueno. Lo que tiene es un rayo láser. Que lo que hace es meter una descarga. Un impulso electromagnético. Que lo que hace es desactivar temporalmente apartados electrónicos enemigos. Está bastante guay. Como estáis viendo ahora mismo de fondo. Para el tema de drones. Para el tema de dispositivos. Para cualquier cosa. Está bastante guay sinceramente. Así que pues oye. Incluso para el tema de Claymore. Tema de cualquier cosilla que es electrónica. En este caso de los atacantes. Bastante bien la verdad. Otro cambio es con Finca. Han hecho un pequeño nerfeo. Bufeo a Finca. ¿En qué sentido? Bien. Ahora. Cuando Finca utiliza su boost. ¿Vale? Su habilidad. Ya no hace ese boosteo de cero recoil. Es decir. Que ya no afecta en nada al tema de disparar cuando utilizan su habilidad. ¿Vale? Es decir. Utiliza el tema de la velocidad de no sé qué. La velocidad de no sé cuánto. Pero el tema de quitar recoil ya no lo quita. Así que bueno. Eso está bastante guay. En mi caso era una de las cosas más coñazos cuando teníamos una Finca en el equipo. Y la usaba. Y me quitaba todo el recoil. Porque me hacía literalmente disparar al suelo. Porque estoy acostumbrado a disparar. Siempre de una manera. Pero bueno. Otro cambio es el tema de que han pasado su habilidad. O mejor dicho su cooldown. ¿Vale? Su tiempo de recarga. De 10 segundos a 20. Otro. Vamos a verlo justamente por aquí. Es. Que ahora mismo nosotros podemos. Ahora tenemos que no acordaba. Auto reanimarnos. ¿Vale? Podemos auto reanimarnos como veis con nuestra habilidad. Estaba viendo porque nos han comentado. Que el tiempo de recarga de la habilidad. Pasaría de 10 segundos a 20. Pero no estaba bien. No estoy viendo que la habilidad pase de 10 segundos a 20. La verdad. Pero bueno. Se supone gente. Que el tiempo de recarga de la habilidad. Pasa de 10 segundos a 20. ¿Vale? Igualmente aquí no parece que sea así. Pero bueno. Igualmente como habéis visto. El cambio está bastante igual. El tema de que te puedas auto reanimar. ¿Vale? No se vea que boton era. Porque claro. Son controles nuevos en ese sentido. Pero bueno. Está bastante igual que te puedas pues auto reanimar. Bueno bastante. La verdad es el tema de este cambio. Tan. No sé. Tan interesante. Es tan necesario que le han hecho a ella. ¿Vale? Que utilice su propia habilidad para auto reanimarse. Otro cambio que os estaréis justo viendo ahora mismo de fondo. Es el tema de que han puesto. Bueno. Aparte del tema del menú de elección. Algo diferente. No sé. Creo que han puesto todo mucho más bonito. La verdad. Y obviamente mucho más amplio. Mucho más clean. Mucho más limpio. ¿Vale? Es la palabra. Es limpio. Es el tema de las armas. Ahora están en 3D. ¿A qué me refiero con esto? Que ya no es la típica silueta del arma. Sino que ahora mismo es el arma en sí. Está bastante guay. La verdad. Además se ve bastante ágil. El tema de. El cambiar un arma u otra. Está bastante guay. Personalmente me gusta bastante. Y además que ahora se ve todo el tema de. El daño que hace el arma. La cadencia que tiene todo en el mismo sitio. Así que. No sé. Es un cambio bastante interesante. Personalmente. No me gusta mucho el tema del 3D así. ¿Vale? Pero creo que es porque no estoy acostumbrado. ¿Vale? No por otra cosa. Me gustaba mucho más el tema de silueta. Pero bueno. Si lo ponen el arma así. Pues bueno. Pues está guay igualmente. Otra cosa es el tema de las skins 3D. ¿Vale? Skins 3D. ¿Qué demonios es esto? Pues a ver. Nos hicieron una pequeña explicación. Un pequeño resumen. De esto no os puedo mostrar imágenes ninguna. Porque bueno. Pues no podíamos grabar esa presentación. Pero bueno. Van a poner skins diferentes en el juego. ¿Vale? Según pude ver. Y espero no estar inventándomelo. Sería en estilo Call of Duty. De estas skins así. Como que se mueven. Como que son así diferentes. Como que tienen animaciones y tal por dentro. ¿Vale? En plan de colores y todas esas cosas. Pues diría que son de este estilo. ¿Vale? Pero actualmente vimos una imagen. Además se veía como el culo la verdad. Entonces parecía una filtración. Y era de uso en sí. O sea. Ménate. Pero bueno. Interesante cuanto menos. Skin 3D. Está bien que vayan haciendo más cositas de ese rollo. La skin que vi era bastante fea. Porque era un arma para Zofía. Así con unas cositas muy raras y tal. Pero bueno. Era diferente. Mira. Era diferente. La verdad. Skin 3D. ¿Vale? De momento bien. Sígueme contando. ¿Vale? Es lo que pienso. Cambio del tema de los T-Server. En este caso. Como esto estoy grabando mucho antes. Y no nos han proporcionado. Propcionado. Que nos hicieron tal y cual. Van a haber diferentes T-Server. Es decir. Diferentes servidores de prueba. Nunca van a coincidir entre ellos. Es decir. Si por ejemplo. Ponen durante una semana. El T-Server para probar la nueva temporada. Igual la semana siguiente. Van a meter otro T-Server. Igual se llama Lab Server. Laboratorio. Servidor de laboratorio. Algo de ese estilo. ¿Vale? Donde probaríamos cambios experimentales. Es decir. Cambios de futuro. Es decir. Que no tendríamos por qué. Estar probando en el mismo servidor. Cambios de ahora. Cambios del futuro. Cambios que igual se pone. Igual no. ¿Vale? ¿Por qué hacen esto? Porque no les viene nada bien. Que se prueben cambios. De cuatro temporadas. En el futuro. Justamente ahora. ¿Vale? Porque entonces. Como que se mancha. Digamos. Su opinión. Como han dicho. El feedback sobre la gente. ¿Vale? En resumen. Por si no me he explicado bien. Va a haber diferentes servidores. Y no van a coincidir. Entre ellos. Estando en online. Es decir. Estando en activo. Como he dicho. Igual ponen el T-Server. Para que podamos probar la nueva temporada. Durante una semana. Dos semanas. Y después de eso. Ponen otro T-Server. Donde probar solo cambios. Que van a venir en el futuro. O simplemente para hacer pruebas. ¿Vale? Eso que queda muy claro. Lo he dicho. No puedo poner imágenes sobre ello. Porque es que no nos hicieron imágenes. Ninguna sobre ello. Así que. Pues ahí lo tenemos. Tema de. Modestreamer. Etc. Nos estuvieron comentando cosas. Y además bastante guays. Esto espero que lo pueda decir. Y si no pues. Canteada y tal. Pero bueno. En principio. Esto no va a salir en activo. Es decir. Esto no va a salir cuando tengamos. El servidor oficial. Tal y cual. Esto van a ser pruebas. De hecho ya nos lo comentaron. Que van a contactar con. Creadores de contenido. Para que prueban. Esta función tal y cual. Igualmente. Aquí no puedo mostrar nada. Porque esto no está en el juego. ¿Vale? ¿A qué me refiero con todo esto? Bien. Van a poner un modo streamer. Y lo que estuvimos viendo. Nos gustó bastante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú podrías ocultar tu nombre. Podrías de hecho. Meter un nick. Si quisieras. ¿Vale? En vez de llamarte. Como yo. Caramelo. Punto. Pues no. Puedo quitar el nombre. E incluso puedo poner. Que me llamo. Manolo23. Tal cual. ¿Vale? Puedo ocultar el tema de. De mi región. El tema de mi logo. Prácticamente de ocultar todo. ¿Vale? Sería el mejor modo streamer. Que. Bueno. El modo streamer perfecto. Pero bueno. Esto de momento está en pruebas. Así que de momento. Esto no se puede hacer mucho. ¿Vale? No se puede hacer mucho con esto. Simplemente nos dijeron que hablaríamos. Perdón. Que hablarían con algunos de nosotros. ¿Vale? Para el tema de crear. De crear. De crear el contenido. Para que probáramos las funciones. Y experimentáramos. Que nos gusta. Que no nos gusta. Para así. Decirles a ellos. Nuestro feedback. ¿Vale? Es decir. Lo que pensamos. Lo que se podría mejorar. Y lo que se podría quitar. Para hacer X cosa. Pero bueno. Otra cosita más. Es el tema del servidor de pruebas. ¿Cuándo viene el TED server? Vendrá el día 9 de noviembre. Es decir. Si esto se publica el día 8. Pues mañana. El día 9 de noviembre. Estará disponible el TED server. Como curiosidad. Voy a ponerlo hasta así un poquito de fondo. ¿Vale? Porque sea algo diferente. Sin más. Veamos ya el videito. Porque en principio. Si he puesto algún que otro. Cambio secreto. O algún cambio. Y lo habré metido entre medias. Así que nada. Lo he dicho. Un placer. Obviamente un buen retito de 4.000 likes. Para más videitos como esto. A ver. La verdad es que este tipo de vídeos. Llevan bastante tiempo. Porque tengo que sí que hay que contrastar. Que sí decir que esto viene ahora. Que sí hacer esto. Que sí poner el ejemplo. De lo que. De lo que. El cambio que voy a meter y tal. Pero bueno. Gente. Lo he dicho. Un placer. Nos vemos en el siguiente videito. Hoy. Se vienen muchos vídeos. Así que. Apeados a todos. Adiós. O final. 君 educred recomenda. Adiós. Rec400. Rec400. Rec700. Rec400. Recuppểu. Rec700. Rec400.